...formales por la pantalla de la tele cuando es momento de la próxima entrevista. Correcto, el ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Danilo Astori, renunció a su banca en el Senado días atrás por problemas de salud, aunque también afirmó que va a seguir haciendo política desde otros ámbitos y también asesorando a lo que es el Frente Amplio en materia de economía. En su lugar ingresó José Carlos Maía, también integrante de Asamblea Uruguay, quien desde que comenzó la actual legislatura, que fue un tiempo que coincidió justamente con el inicio de la pandemia en nuestro país, sustituyó a Astori, quien tuvo justamente dificultades para poder asumir su banca. Para hablar sobre este tema y otros temas de agenda, entonces recibimos ahora a José Carlos Maía, Senador de Frente Amplio, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, muy amables. ¿Cómo recibió que se concretara formalmente la renuncia de Astori? ¿Qué diálogos tuvo con él previamente a que esto se diera? Era algo que obviamente se veía venir por las características de la situación de salud de él y por la exigencia que supone el tipo de trabajo que vos haces en el Senado, que no es solo ir a Cámara, es estar en comisiones, es recorrer, es estar en contacto con ustedes, los medios, es mucha actividad. Él peleó mucho hasta llegar a la conclusión que no tenía condiciones para volver. ¿Cómo lo recibí? Me llamó por teléfono el día anterior y me dijo que había resuelto renunciar y en esas 24 horas más o menos comunicamos públicamente y después, nada, el trabajo político general es el mismo en el sentido que yo venía haciendo y él también, porque el liderazgo de Danilo, su trabajo como militante, lo hace de otro lugar. Se venía generando en la previa, no sé si llamarlo rumrum, pero sí se habían dado algunos comentarios de legisladores, en ese caso del oficialismo, señalando la cantidad de tiempo que llevaba Astori de licencia médica. ¿Eso cómo lo tomaron? ¿Y entienden que tuvo algo que ver con la decisión que termina precipitando Astori de esa manera un poco intempestiva, que lo llama de un día para el otro para anunciarle que iba a renunciar? No, a ver, eso insisto, era algo que yo veía venir y que más o menos se veía venir. Y después, siempre se manejó dentro del reglamento de la Cámara, o sea, en ese sentido había cobertura administrativa y jurídica de eso. Han habido situaciones de colegas que por razones de salud en otras legislaturas, yo tengo muchos años en el Parlamento, pasaron situaciones similares y hay determinados códigos. O sea, yo creo que cuando tú hablas de temas de salud y de personas que efectivamente, y más en el marco de una pandemia, quieren volver a estar en la actividad, tenés que tenerlos en eso, tranquilidad absoluta. Se dio en esos términos y bueno, creo que ahora Danilo va a seguir aportando, insisto, desde ese ángulo en que está como militante político, con las limitaciones que hasta hoy mantiene en materia de restricción de salir de su casa. ¿Entienden? Entonces, ese tema de códigos al que aluden no se respetó en este caso. Yo creo que no, porque bueno, son códigos que hacen dentro de lo reglamentario a formas de relacionamiento. Ahora, Astori representó durante muchas décadas una visión moderada dentro del Frente Amplio, a veces muy distante de lo que era la postura del Partido Comunista, del Partido Socialista, sobre todo en un tema clave en la actualidad, que es el tema de la SAFAP. Astori lo defendió mucho, varias veces salió a decir que era un sistema necesario, en contraposición a lo que pasaba ahora, pasaba con la postura de los comunistas o los socialistas. Ahora el tema de la reforma jubilatoria pone en agenda de nuevo discutir el tema de la conveniencia o no de la SAFAP. ¿Cuál es su pastura al respecto? Bueno, en general, yo creo que Danilo es parte o representa un espacio político en la izquierda y en el Frente Amplio muy necesario. Quizá el mayor desafío que tenemos es la construcción o la resignificación del espacio sereñista en el frente. Ese es uno de los capítulos en el cual Convocatoria Sereñista ha marcado opinión. Nosotros creemos que tiene que haber una reforma, porque los datos de la realidad así lo indican. No estamos de acuerdo con la propuesta que viene del gobierno, lo cual no quita que vos hagas propuestas, que trabajes y demás. En su momento el Frente tuvo distintas visiones, como bien decís tú, en el sistema mixto. Nosotros somos de los que creíamos que el sistema mixto tenía que mantenerse y así lo pensamos. Pero lo pensó el Frente. El Frente durante 15 años mantuvo el sistema mixto, sacó aristas complejas en cuanto, por ejemplo, las comisiones y demás, pero mantuvo el sistema mixto. Por lo tanto, fue a la larga una visión global del Frente el mantener el sistema. Ahora hay un desafío distinto. Me llama la atención el acelere que tiene el gobierno, porque ayer nomás nos transmitieron que quieren empezar a votar este lunes. Es el articulado. No sé si se va a cumplir eso, pero es una ley cuyo horizonte es el 2070 y la entrada formal fue hace muy poco. Trabajar una ley tan técnica y de tanta importancia en los tiempos que está planteando el gobierno no es del todo responsable. Ustedes en el trabajo que vienen haciendo en la comisión están recibiendo distintas delegaciones, distintos actores. Hemos conversado aquí con algunos integrantes de los centros de estudios económicos, por ejemplo, que han ido a dar su visión sobre la reforma. ¿Se ha hecho algún cambio en relación al articulado que entró originalmente hace algunas semanas? No, se está escuchando. Lo que pasa es que son muchas las delegaciones, fueron 80 y algo. Los minutos que tienen son muy poquitos. Procesar los cambios no es algo sencillo. Y precisa estudio porque tiene que tener una armonía. Esta es una reforma esencialmente de jubilaciones y pensiones. No tiene una visión integral del tema. Lo que nosotros reclamamos es que tiene que haber un diálogo más fluido en el ida y vuelta a la construcción de estas cosas. Pero bueno, insisto, yo quedé un poco sorprendido ayer cuando la coalición anunció que querían empezar a votar este próximo lunes. Pero era algo que ya se estaba hablando, ¿no? La intención del gobierno de acelerar los plazos y votarlo antes de fin de año. Es una cosa que ya estaba sobre la mesa, ¿no? Sí, estaba. Yo lo hacía un poquito más ese fin de año. Me imaginé que entre Navidad y fin de año íbamos a estar metidos en el pleno. No, digamos, me sorprendió un poco, insisto, que ya este lunes se pretenda empezar a votar. Ahora veo que eso está todavía muy verde para ser así. El Frente Amplio obviamente va a actuar. De hecho, hoy nos vamos a reunir para abordar estos temas. Pero el Frente Amplio ha estado trabajando este tema desde que se inició la convocatoria a comienzos del año 2020, ¿o no? Sí, pero ahí es un relato que me parece bueno hacer hincapié en él. A ver, tú venían tres representantes del Frente ahí, en la comisión que creó la LUC. Sucedió, para hacerlo en síntesis, porque estamos en televisión, que se venían reuniendo regularmente hasta determinado momento. En determinado momento la coalición se cerró la banda en los técnicos y después vinieron los técnicos, luego de no tener un trato regular y aterrizaron en un proyecto acordado. Tienen derecho, te estoy hablando de la comisión de expertos. Cuando llegó, el Frente dijo, bueno, ustedes cerraron un paquete, fueron sus conclusiones y sobre eso se expidió. Y después se trajo un borrador a los partidos, que tampoco era el definitivo, cuando la calle Pou, un muy buen gesto, lo llevó al Frente. Y después vino uno definitivo. Bueno, sobre ese definitivo se están dando los plazos que estoy hablando. Yo creo que es, insisto, un proyecto que va hasta 2070. Siendo ustedes mucho más jóvenes que yo, ninguno lo va a ver. Esto en los términos del horizonte. 2070, no se me agrande. No se me agrande. ¿Se sigue estirando tanto la esperanza de vida? Capaz que sí. Bueno, está, capaz que sí. Pero si lo veo no lo voy a entender, dijo uno. Para sintetizar lo que le preguntaba anteriormente, entonces, si bien el Frente Amplio durante 15 años, a través, con el impulso de la Asamblea Uruguay Astori, defendió a la SAFAP, no está claro que lo vaya a hacer de aquí en adelante. Lo que defendió es el sistema mixto y defendió el sistema y no solo eso. Insisto, el Frente Amplio, a ver, vos podés tener muchos discursos, pero los hechos son los que marcan la realidad. Y el Frente Amplio en los 15 años mantuvo el sistema. Entonces, dato más objetivo que eso no hay. Vuelvo al tema de la salida de Astori de su banca y, en definitiva, dar un paso al costado, por lo menos a nivel del protagonismo en la discusión pública. Mario Vergara, cuando ha hablado a propósito de la renovación de los liderazgos en el Frente Amplio, siempre dice que, en realidad, no hay que pensar que los nuevos liderazgos van a venir a sustituir a los viejos liderazgos. No es que vayan a aparecer unas figuras para sustituir a Tabaré Vázquez, otra para sustituir a Mujica, otra para sustituir a Astori. Sin embargo, da la impresión de que, a nivel de las sensibilidades de los sectores, bueno, algo sí se trata de emular. Por lo menos es clarísimo que convocatoria viene, de alguna forma, a representar lo que era el Frente Libre-Seregni en materia de sensibilidad. A nivel de liderazgos, ¿qué es lo que entiende usted que debe pasar en el Frente Amplio o que está ocurriendo en el Frente Amplio? A ver, yo estoy de acuerdo con Mario en eso. A ver, vamos a poner ejemplos. Orsi no es el heredero de Mujica, o el Pacha no es el heredero de Mujica. Una cosa es, entre comillas también, la herencia política, es decir, el representar los espacios, y otra cosa, las personas. Yo no creo que Tabaré, ni Mujica, ni Astori tengan herederos, ninguno de ellos. Quienes conformamos los espacios en los que estamos ahí, quienes seguimos la línea programática y política, tenemos nuestras identidades y nuestras características. Y las tenemos que desarrollar con autonomía y con identidad propia, dentro del alineamiento político e ideológico. Me parecería un error, yo jamás me lo imaginé así, que alguno de nosotros pretendiera ser el heredero de. ¿Por qué? Para mí eso no existe, porque con ellos está su propio molde, su propia identidad. Sí hacer un trabajo sólido para que aquellas personas que se identificaron con esa línea política, efectivamente después tengan la oportunidad de, con nuevos liderazgos, con otras características, con otros énfasis, con otras identidades, bueno, ir por esa corriente. Ahora, estos liderazgos de los que hablábamos, ¿no? Ayer lo hablábamos justamente con el expresidente Julio María Zaginetti. Estos liderazgos que hoy en el Frente Amplio no están en la competencia electoral. Están en todo caso atrás de los sectores, como es el caso de Mujica y de Astori, pero no en la competencia electoral. ¿Tú ves que haya hoy dentro del Frente Amplio personas que puedan llegar a ese nivel de liderazgo como lo tuvo en su momento Mujica, como lo tuvo Astori, como lo estuvo Tabaré Vázquez? ¿Hay alguna figura que, no por heredero, sino que tenga ese carisma, valor político, que esté a esa altura, digamos? Bueno, sin nombrar a nadie, sí. Yo creo que notoriamente el Frente Amplio está procesando una generación de nuevos liderazgos. Eso después se ve en la cancha, en el sentido que, bueno, uno puede tener simpatía sacia, tal o cual liderazgo, pero después se demuestra con votos. Es decir, cuando la gente decide. Ahí está la clave. ¿Cuánto pesa entonces electoralmente la ausencia de Astori en el Frente Amplio, considerando que él con su postura lograba acceder a un electorado uruguayo que no se siente tan cómodo con las posturas extremas o tan radicales como aparentemente ahora parecen resonar mucho dentro del Frente Amplio? Bueno, ahí hay que tener una visión autocrítica. Yo la tengo. ¿Por qué? Porque quienes estamos en el sector, en los espacios que nos denominamos serenistas, esto es, algunos llaman moderados. A mí el término moderado no me cierra mucho conmigo, por lo menos. Es un sentido, ¿no? A los que les llaman moderados nunca les gusta que les llaman moderados, a los que les llaman radicales nunca les gusta que les llaman radical. Claro, puede ser, sí. La simplificación sirve para... No, está bien. Como ejemplo está bien. Lo que pasa es que a veces yo escucho muchos discursos radicales y acciones moderadas, y viceversa. Pero digo, a ver, voy a la pregunta. ¿Cuánto pesa electoralmente la ausencia de Astori en el Frente Amplio? Hoy es inmedible, pero sí digo esto. Quienes nos presentamos en ese espacio renovador de la izquierda, nos presentamos divididos. Y si más o menos se sumás a aquellas uruguayas y uruguayos que votaron esas listas divididas, son un tercio del Frente, y quizá más. En esta última elección interna del año pasado, ya dio como resultado que en la mesa política del Frente Amplio hay cuatro compañeros de la 1001, tres de la 609, tres de convocatoria, uno de la vertiente, uno del nuevo espacio, y otro de la coalición par el abrazo. Lo cual, si en el círculo de los 140.000 que votaron dio eso a la mesa política, aquel mote de tanto... pesan más los radicales que los moderados... Pero esa paradoja existió siempre. No, no, pero esos son datos... Quiero decir, eran pocos, pero su peso era mayor. Ah, bien, pero esos datos son datos de la realidad. Ahora, en aquel momento no lograron conformar justamente una alianza electoral porque el tema de las candidaturas dividió bastante y por eso terminaron votando dividido. Sí, claro, pero no solo eso. A ver, pasó también en la departamental en Montevideo. Quienes se integraban las fuerzas vinculadas a lo que era el Frente del Ibercereñi, muchas votaron a Daniel Martínez, otras a Villar y ganó Carolina. Es decir, y a nivel nacional hay una subrepresentación por haber estado dividido. Por eso mismo, el tema de las candidaturas ha dividido a la hora de conformar ese espacio... Esa es una parte. ...que ahora tiene un nuevo desafío para adelante a la hora de definir una nueva candidatura, ¿no? Y eso es como se viene el proceso. Lo vamos a analizar y resolver en marzo. Pero hay otro elemento... En marzo va a estar el nombre. Marzo, abril, calculo. Pero hay otro elemento más que es muy importante, que es la conformación y la decisión de ir en listas únicas en todo el país. Le doy un ejemplo. Asamblea de Uruguay fue la segunda fuerza, por ejemplo, en La Valleja o en Artigas, a 200 votos más o menos, de la primera que era una coalición entre otros partidos. Estaba sola Asamblea de Uruguay. Y la banca fue a otro sector del Frente Amplio. Bueno, la idea de convocatoria ahora, a diferencia de la época del Frente del Ibercereñi, es en todo el Uruguay ir en listas únicas, en los 19 departamentos y a nivel nacional del Senado. Eso nos va a dar, espero, un mayor peso o una mayor representatividad en el Parlamento. Y va a expresar mejor a aquellas personas que votaron en estas listas, pero su voto se dispersó y terminó representando a otras por el sistema electoral uruguayo. Por lo que estás diciendo, parece que el objetivo no fuera que convocatoria tuviera al líder para la competencia electoral, sino que tuviera una buena representación en el Parlamento. El objetivo central es consolidar el espacio político. Las demás son instrumentos o expresiones de cómo consolidar el espacio para que el Frente tenga las mejores posibilidades para ganar la elección 2024. Es decir, puede pasar por una candidatura propia, eso se va a ver en marzo o en abril del año que viene, y va a pasar por tener expresiones electorales únicas de convocatoria en cada uno de los departamentos. Ese es el esquema de trabajo. Para las dos cosas falta tiempo. ¿Te parece que dentro del Frente Amplio, los sectores más extremistas son recíprocos ante esta intención tuya? O sea, ¿les reconocen que tienen un espacio y un espacio clave para poder avanzar electoralmente? Sí, a mí, a ver... O hay cierta resistencia en los lugares. No, 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 ni bien surgió convocatoria, recuerdo estar, estábamos, creo que trabajando el presupuesto, la rendición de cuentas, ahora no me acuerdo cuál de las dos. En los ambulatorios del Palacio, los primeros que vinieron a saludarme fueron, por ejemplo, el Boca Andrade, Sánchez, Cose, Orsi, me llamó por teléfono, porque siente el Frente Amplio que este es un espacio necesario y que de hecho existe. El problema que tuvimos, insisto, y hay que ser autocrítico, es que quizá por personalismo, quizá por tiempos, no logramos, digamos, la unidad de acción que pretendemos. Bueno, la diferencia es que convocatoria está surgiendo lejos del ciclo electoral, porque hablamos de cosas como si hubieran a pasar mañana. Sí, es verdad. Y el mañana más cercano tiene que ver con cosas que están pasando en el Uruguay de hoy y que realmente a uno le preocupan. ¿A dónde está apuntando? Estoy apuntando a algo que lo venía rastreando desde acá, que es la gente en situación de calle. Venía chequeando hace un rato que en Las Piedras, que es donde yo vivo, hay unas 30 personas que viven en situación de calle en torno a la plaza de la ciudad. En total, relevadas, hay unas 200 personas en situación de calle en la ciudad de Las Piedras y hubo un refugio durante el invierno. Ahora está cerrado. En Atlántida hay cerca de 50 personas en situación de calle. En Pando, unas 60. Ayer estuve... Ese relevamiento, ¿quién? Lo hace la Intendencia de Canelones a través de la Dirección de Desarrollo Humano que trabaja, articula con el Gobierno Nacional, pero esta es la situación. Ayer estuve en la puerta del Teatro Solís esperando que se recibieran una camada, por decirlo de alguna manera, de profesores de distintas materias del IPA. Ponerle, en 20 minutos, 5 personas me abordaron en situación de calle. O sea, estamos viviendo una situación en ese plano de un crecimiento exponencial donde uno no ve respuestas y hay una preocupación muy fuerte. Y paso un aviso, además, que no tiene que ver con esto, pero me decían llegar docentes del Liceo de Atlántida. Hay preocupación en Atlántida por la reducción de algunos grupos. De turnos, ¿no? Sí, en el turno. En particular, lo que tenés que tener en cuenta en eso, porque yo Canelones lo conozco bastante, es que es la distancia y la frecuencia de ómnibus. Porque vos ponés, te eliminan un quinto científico en Liceo de Atlántida, ¿verdad? Y después, dice, sí, en Salinas capaz que hay, o se puede formar, pero tenés que ver la frecuencia de los ómnibus, la distancia y las posibilidades de... ...una preocupación fuerte en la comunidad educativa por los efectos concretos de lo que es la denominada transformación educativa. El tema... Lamentable... Ya, es cortita antes de decirlo. El tema de la situación de calle... Claro, no, porque me quedo pensando. El tema de la situación de calle, de todas formas, no es nuevo, ¿no? Es algo con lo que ningún gobierno puede. Las soluciones no han pasado ahora, no han pasado en el anterior. Es como un tema muy difícil de abordar. Lo ha dicho el propio Frente Amplio, en realidad. Sí, claro. No, es una novedad de este gobierno. Como que empezó ahora, no. No. Lo que sí está a niveles muchísimo más altos. Yo pedí ahora el dato para comparar de 2019 con el hoy y en las piedras estaban relevadas unas 50 personas en situación de calle. O sea, hay un salto exponencial y eso lo está viendo cualquiera de ustedes que transita a Montevideo. Y bueno, lo peor que puede hacer es decir, bueno, esto no pasa. Pasa y estamos en problemas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero seguro vamos a tener más encuentros para seguir tratando todos los temas de la agenda nacional. Gracias, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Te entiende muy bien, ¿eh? Ahora, cuando... Gracias. Gracias.